Tres puertas, WorldAid... Madre mía, qué bonito, Dios. Es que... Es que es precioso, joder. Es que... El ambiente de este juego es que... Merece la pena aún. Merece la pena. Uy, 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 uy. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿por dónde íbamos? Oh, shit. Aquí está. Uno y dos. Uh, es verdad. Uh. Vale, hope. Eh... Eh, munición para... Para dechar. Me viene del carallo. Vale. Wow. Hostias. Para madurar. No, no se puede acceder hacia atrás del portal. Vaya tela. Aunque aquí hay un secretito que... Digo, vamos a conseguir ese secretito. Que se consigue aquí detrás. Oh, vaya. Hola. Jejeje. ¿Qué tal? Ahora sí. No. Vaya. Es verdad. La vida extra. Oh, por detrás. Bien, Manuel. Buen lanzamiento. Estoy ardiendo. ¿Por qué? Va todo tan rápido. No te das ni cuenta. ¿Quién queda? Bien, bien. Buen disparo. Oh. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Construye el localizador de... El localizador celestial. Hostia, es como se entraba ahí dentro. Eh... Ah, no. Vale. Hostia. Si es por aquí, cojones. Claro. Hay que pegarle a esto. Una... Vale. Hay que hacer aquí así. Y... Alejo. Secreto descubierto. Disco encontrado. Toomsgate. Bueno. Y ahora hay que... Activar aquí... La mano mágica para pegarla a esto. Bueno. Para que pegue eso al explotivo. Básicamente. Así que... Vamos allá. Aquí hay que equiparse... La escopeta. Es lo más recomendable. Y eso de darle a la R. Mierda. 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 Todavía no se puede subir. Todavía no puede subir ahí. Uf. Son importantes. Auto, mapa adquirido. Otra mejora. Los micromisiles no... La explosión de calor. Sí. Se convierte en una escopeta. Mola. Ahora mola más todavía. Sigue por aquí. No. Mierda. Mierda. Otra vez la misma vuelta. Vale. Otra vez la misma vuelta. Vale. Vale. Por mi vale Como mola dios mio Como mola Códice De la historia de los centinelas No, tengo munición de verdad Y de este como vamos Bien Eh, uff Cuidado Aún no tengo la ventaja de De movimiento rápido Uff, secreto Uff Niiice Va Oh Chon, 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 chon No No, entrarle a robar aquí No le van a entrar a robar Eso es feo, vamos Eso es feo Tres puertas Wordade Madre mía Que bonito, dios Es que Es que es precioso, joder Es que Ambiente El ambiente de este juego Es que Merece la pena Merece la pena Uy, 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 uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No queremos eso Se queda ahí parado Muévete Es precioso Me puedo pegar aquí un vídeo entero Con eso de fondo Mirando como un tonto Pero no Pero no No es plan Oh Shit Como combustible insuficiente Si acabo de caer al lado de Una lata de De combustible Y ni la ha tocado Esto que es Fuera Aparece delante Munición Thank you Ahí no se puede subir ¿O sí? Gat face Oh No, shit Corre Uff Uh ¿Dónde está? Bien Bien, Manuel, bien Me van a matar Uh Justo, justo, justo ¿Qué? Ah, bien, bien Uh Yes No ¿Por qué tengo que estar Constantemente muriendo? No No Necesito Vida Uh 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 Eso está guapo ¿Por qué se van? No Uff Siempre al límite Siempre al límite Otro 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 Ahora sí lo he pillado Uh Muévete rápido, muévete rápido Vale Muerte y destrucción Muerte y destrucción A comer Fuera, otro más Mierda, ¿por qué he usado el...? Es que siempre pasa lo mismo Ahora sí Fuera No, los pájaros esos raros Los bichos esos son un coñazo Los imps no son un coñazo en realidad Son... Eh A ver A ver, son incómodos Tener que estar cada dos por tres cargándote un bicho que... Hace muy poco daño pero es muy coñazo Es incómodo Pero bueno A ver, es parte del juego, ¿no? Oh, bien ¿Por qué no? Salta de cabeza la cascada de lava Genio Que eres un genio Allá abajo había algo... Creo que sí que había algo aquí, ¿no? Mi imaginación es mía ¿Por qué munición escasa de la escopeta? Ya no tanto No Ahora sí Tampoco Ahora sí Wow ¿Sigue vivo? Vale Hostia, es verdad Ahora toca esta parte que es... Mmm... Un poquito coñazo nada más Un poquito Solo un poco Recarga de carrera Cuando no llegues Haces así Y llegas Je Usamos esto Oh ¿Cómo? 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 ¿Osas dejarme a tan poco de vida? En el caso Vamos a lo que vamos Bueno... Ya sí que es... Jodidamente épico... ¡Bum! ¡Dios! Jejeje... ¡Qué una pasada! Ya estamos dentro del bicho En sus tripas Mmm... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Las tripas del bicho Esto es un poquito complicado solamente Mierda Solo un poco Solo un poquito complicado ¡Uh! Se lo he tragado Se lo he tragado Quitados de medio Get out of the way Vale Me he cargado todo No... Todavía están ahí... Esa gente Dos por el precio de uno Bien... Joder... No... Estate quieto Ahora sí No me puedo mover rápido Porque... Corre, corre Uff... No me puedo mover 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 Por aquí... Ajá... Correcto... Ahora sí... No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover En todo el sentido de la palabra Definición de goles Oh Tenemos otra mejora Vamos a mejorar ahora Hola, salud Salud, perdido Y ya tenemos El producto de napalm desbloqueado What? ¿Cómo? ¿Cómo osas? ¿Ahora qué? ¿Qué más se nos queda por aquí? ¿Nada más? Ah, venga, vale, este, claro Decía yo, digo yo, claro Bien, hermano, que te va a caer la lava Sin motivo alguno Ahí está Estoy por aquí No Va bien, por detrás Madre mía Fuera Apañado Joder ¿Quién me está? Un momento Ah, venga, aquí está ahí arriba Ah, bueno, es verdad Lo de la llave esta Portal de Slayer Que te da tres puntitos de esto Bueno, sí Son tela de complicado Y ahora mismo No es plan Ah, bueno, venga Por aquí ¿Por qué no? No Ahora conseguiremos eso Por aquí Ahora conseguiremos el punto de vida Uff Uff Madre mía Y ahora otra vez Jeje Nada, pero es fácil Es muy fácil Comparado con otros puzles Es muy, muy fácil Hay muchos sensores de movimiento y artillería Os he dicho que me dejéis aquí Donde debo estar Salvar a tu pueblo no te traerá la paz Solo hará que tu carga sea Pesada ¿Y ahora pretendes desafiar a la Khan Maker? A tu pueblo le ha llegado la hora de la penitencia Como le llegó a tu hijo Escucha, Slayer Cuando su corazón descanse Su alma conocerá la paz Igual que la mía Aquí está el colega Tiene aquí su base montada Y todos sus rollitos Y su pedazo de robot Madre mía Qué pedazo de bicharraco Bueno, vamos para arriba Bien, bien Tachán Ahora sí Ahora sí Ok Donde estábamos antes Que no podíamos subir Uff Este puzzle es complicado Así que nos vamos a quedar aquí Ok Pasemos al puzzle Hmm Parece a mí que Esto ya va a entrar en el próximo episodio Como se nos da Hace salto Y Pasar entre las cadenas de fuego ¿Qué es lo que se nos da Hace salto ¿Qué es lo que se nos da Hace salto ¿Qué es lo que se nos da Hace salto ¿Qué es lo que se nos da Hace salto ¿Qué es lo que se nos da Hace salto ¿Qué es lo que se nos da ¿Qué es lo que se nos da